Por esta tal ramita de Siriguaya Hombre ingenio tan horrible me metí Quise volar y me tiré por la ventana La maringuangua lo pone a uno así Ay yo me puse a probar de esa cosa Hombre pa' ver si me sentía cheverón Pero que rara esa tan peligrosa A mi me dio por tirarme del balcón Todo trabado llegué donde mi novia Hablando raro como un papagayo Y es que le dije que se quitará la ropa Hombre y mi suegro casi me pasa el papayo Unos la llaman, la llaman maringuangua Otros le dicen, le dicen hierba mona Otros le dicen, dice que es la Siriguaya Y yo le digo la hierba cheverona Unos la llaman, la llaman maringuangua Otros le dicen, le dicen hierba mona Otros le dicen, dice que es la Siriguaya Y yo le digo la hierba cheverona Y aquí me tienen pagando treinta días Todo por culpa de esa tal ramita Porque me dio por colgar un policía No vuelvo nunca a probarte esa cosita Por ahí decían que eso era muy bueno Y yo por poco corrí a meter las patas Si yo he sabido mal que tomo veneno Y no esa tal ramita de tiriguaya Por esa cosa perdí la novia mía Por la hierbita por eso me aporrearon Por esa hierba me cogió la policía Por esa mona fue que a mí me encarnaron Uno la llama, la llama Maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, dice que es la siriguaya Y yo le digo la hierba cheverona Uno la llama, la llama Maringuangua Otro le dicen, le dicen hierba mona Otro le dicen, dice que es la siriguaya Y yo le vengo la hierba a Cheverona Cheverona, 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 Cheverona